Así que estoy muy feliz de verdad y emocionado por lo que se nos viene. Hey que tal familia yo soy Pete el androide y bienvenidos una vez más a esto que se llama Emu Semana, donde hablamos de todo lo relacionado a las consolas cosplay, donde jugamos los recuerdos de nuestra infancia, conseguidos con un 100% de descuento, claro está. En el día de hoy hablaremos sobre el Snapdragon 865 Plus, la nueva entrega de Qualcomm, en qué celulares estará y qué tan bueno será en emulación, batalla a muerte en emuladores entre el Dimensity 820 del Redmi 10X 5G versus el popular Helio G90T del Redmi Note 8 Pro, y en novedades de software, por fin Citra MMJ se actualiza, les traigo información proveniente de ustedes mismos, en qué celulares mejoró, en cuáles está igual y en cuáles empeoró el rendimiento, un test de la alternativa Damon PS2 para Android, Play, y mucho más en las nuevas secciones de comunidad, mini tutoriales y preguntas. Pero bueno, estoy hablando mucho, sin más preámbulos, comencemos. Después de haber subido un video donde hablaba de la futura competencia para Snapdragon, parece que Qualcomm de alguna forma escuchó y nos dio noticias sobre el Snapdragon 865 Plus, una versión overclockada y ligeramente mejorada de su chipset Insignia. En términos generales, la renderización de gráficos es un 10% más rápida que la versión original. Esta práctica de renovar su procesador empezó el año pasado con el 855 Plus y nos vino de la mano de los teléfonos gamer. Asimismo, el 865 Plus será presentado inicialmente en el Asus ROG Phone 3 y un nuevo representante en este grupo, el Lenovo Legion, que saldrá más adelante en este año. Y sí, quizá ese porcentaje no parezca tanto en teoría, pero yo te quiero preguntar si te van a dar un millón de dólares y te preguntan si quieres un 10% más, no creo que nadie diga que no. ¿Hasta qué punto mejorará el rendimiento en emulación? Esperemos que sea el primer dispositivo en correr en el Citra 100X de Cholo, pero tendremos que esperar un rato para verlo en acción. Todos sabemos que el Redmi Note 8 Pro es un celular bastante recomendado por los youtubers de tecnología en general. Recuerdo que incluso antes de su salida se comparaba el chipset Helio G90T con el Snapdragon 845. Teniendo en cuenta el reducido costo de este dispositivo y las características que ofrece, es un verdadero calidad-precio y su desempeño es excelente en los juegos nativos de Android. Pero por otra parte, hablando de emulación, cuando se enfrenta a Citra 3DS, una app que más que potencia requiere unos buenos drivers de GPU para correr bien, lastimosamente el Helio no se desempeña tan bien como en Dolphin o PPSSPP. Pues bueno, la nueva serie Dimensity de Mediatek nos trae también un procesador de menor gama, conocido como el Dimensity 820. Gracias a Tecutopia puedo mostrarles un pequeño gameplay comparativo. Aquí podemos ver que la victoria es para el Dimensity 820, y ciertamente es de esperarse, pero lo importante es qué tan grande es la victoria. El Dimensity 820 puede correr juegos de PS2 a 2X resolución, juegos de Citra a 2 y 3X resolución, y es muy factible que con futuras actualizaciones al rendimiento, mejore aún más. ¿Recomendaría entonces el Redmi 10X 5G? Pues en los mercados internacionales tiene un precio de alrededor de 320 dólares, y sí, su apartado de pantalla, batería y cámaras son bastante buenos. Pero, por 30 o 40 dólares más, tenemos al vivo IQ Z1, del que hablamos en el episodio pasado. Yo personalmente ahorraría un poco más. Y por fin, lo estábamos esperando, el Citra MMJ de la mano de Weijoya, que por cierto, aclaro, no es robado, hizo un video completo sobre el tema, se actualizó, y gracias a ustedes mis queridos amigos, tenemos un post completo donde puedes revisar qué tanto cambió el rendimiento en tu dispositivo. Anímate a participar, por mi parte puedo decirte que mejoró considerablemente. El Ocarina del Tiempo me corre a 30 FPS estables en 4X resolución, cuando antes no podía alcanzar los 27 FPS ni a 3X. Recuerda que mi dispositivo es un Snapdragon, y por ende el resultado puede ser diferente al tuyo. Número 2, el popular, o mejor dicho, el desconocido Play, la alternativa para Diamond PS2, es llevada al límite por nuestro amigo Christian de WorldDroid CS, un video simplemente necesario para determinar el estado actual de este emulador. Tristemente, te resumo en términos generales, no está a la par de Diamond, pero si te interesa ver más a fondo y quieres saber qué juegos corren mejor, tienes el video de Christian en la descripción. Número 3, y como les dije en mi video de la historia de Citra, me comuniqué con el equipo de Citra oficial, para saber qué pensaban sobre las versiones custom, y me respondieron así. Captain Vortex, el escritor oficial del equipo de Citra, nos extendió este mensaje. En resumidas cuentas, nos comenta que el objetivo de Citra oficial es ser lo más fiel posible a la forma en como el hardware y el software original de la 3DS analiza y reproduce la información proveniente de los juegos. Por lo tanto, los hacks y modificaciones ingeniadas por otros desarrolladores que no estén disponibles en el hardware original no serán añadidos a Citra oficial. ¿Y por qué? se preguntarán. Pues porque a ellos les interesa preservar y conservar el espíritu de la 3DS, siendo de Citra lo más cercano posible a la consola original. Al ser un programa open source, todas las versiones custom pueden valerse de las actualizaciones de código que ocurren en Citra oficial, y a su vez, Citra oficial se valdrá de las mejoras de las versiones custom, siempre y cuando sean fieles al hardware y software de la 3DS. En pocas palabras, Citra oficial en algún momento sufrirá el mismo destino de Dolphin oficial. Las versiones de MMJ sí pueden valerse de estos hacks y por lo tanto el rendimiento para todos los dispositivos tarde o temprano será mejor en las versiones custom. Por otro lado, resulta que la molestia del equipo oficial al haberse filtrado su código fue secundaria a la gran cantidad de gente quejándose con ellos por los problemas de las versiones no oficiales, y las molestias de algunos desarrolladores de versiones custom con el equipo de Citra oficial, más que todo en PC, es dado a que sus mejoras, al no ser fieles a la 3DS original, no son reconocidas ni agregadas a la build oficial. Como conclusión, tenemos confirmación de lo que dije en mi video, no hay mala espina entre Weikwoya y el equipo de Citra oficial, por el contrario, la emulación de 3DS para Android llegará a su máximo rendimiento de la mano de Shang Wei o de algún otro desarrollador en un futuro. Ciertamente estoy muy feliz de comentarles lo que estoy preparando para ustedes, les explico. Número 1, en el día de ayer participé en un directo de Carlos de Immortal Games, donde debatimos sobre emulación, hablamos sobre aplicaciones y de este bello mundo en general. Me gustó tanto el formato que me puse en contacto con Christian de Juegos Droid CS, y le pregunté si le gustaría hacer un directo conmigo, no para debatir sino para conversar y pasar un rato agradable con ustedes, y señores la respuesta es afirmativa, estaremos concretando la información sobre este directo, pero espérenlo muy pronto. Esta pregunta que me dejó Jorge Luis, me ha puesto a buscar en internet y en foros por una respuesta, es la hora y aún no la puedo encontrar, así que se las extiendo a ustedes, o más bien, ¿cuál fue el primer emulador para Android que usaron? Por mi parte, fue el Game Boy, un emulador de Game Boy gratis y bastante completo. Lo probé en mi fiel Motorola DeFi, con el que alcancé a emular hasta Nintendo 64 y jugaba Smash en mi colegio. En fin, dime cómo conociste la emulación en Android, estaré leyendo todas sus respuestas. Si te gustó el video, déjame un like y compártelo con tus amigos. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Pete el androide y hasta la próxima.